¡Suscríbete al canal! Creo que dio un pequeño aviso en su servidor de Discord Y prácticamente este juego está en el olvido Una actualización de hace... Navidad, vamos a decir Y nos quedamos con la entrada del Hadron Enforcer Si no me equivoco O el Latout creo que era Pero bueno Ahora estamos en la Summer Part... O sea, la actualización de Verano Parte 1 Donde añadieron más cosas para... Bueno, optimizar el juego Y mejorarlo un poco en temas de estética No metieron ninguna arma nueva Pero como es parte 1 Tenemos parte 2 donde quizá añadan otras cosas Pero sí, lo que añadieron aquí Fue... Fue las skins Que bueno, es... Digamos que lo más interesante Pero también antes de entrar Bueno, a lo más nuevo Que fueron las skins Y un nuevo modo Hicieron pequeños cambios Como que el guante Al hacer el chasquido Antes te quitaba vida Y podías pasar de vida De 150.000 A 30.000 Básicamente con unos 5 chasquidos Y ahora no Ahora no Solo el guante se queda inutilizado por... Creo que un minuto O dos minutos Y ahora el chasquido Afecta De todos los NPCs totales O sea El de la gema del poder No, el de la gema del poder No, porque es vos Bueno, todos estos NPCs Los NPCs 2.0 3.0 Y los Servandos Celestial 1 y 2 Eso le afecta el chasquido Se va a eliminar la mitad De todos los NPCs existentes Si hay 100 Se eliminan 50 Así básicamente Le da lo mismo Si son Servandos Celestial Si son estos NPCs normales Si son 2.0 3.0 Le da absolutamente lo mismo Ya lo he comprobado Y bueno Cambios Vamos a decir Bueno, cambios varios Primer que todo Bueno, mejorar la interfaz en móvil Que Si alguien se mete en móvil A jugar este juego Pues El guantelete y todo eso Le va a salir Mucho mejor Que antes Todas las habilidades Le van a salir mucho mejor Y bueno Ahora primero tenemos Inventario Donde va a aparecer Pues miren todo Frostframen Aquí Bueno, algo que conseguí Las torres Para, bueno Para comprarlo No necesariamente Desde Pues bueno Desde acá Del inicio Si no desde cualquier parte Y los modos Primero el PP Ya no está en beta Que ya era hora Le mejoraron la interfaz Y todo eso Después nos vamos a meter Y después está el hardcore Que es el nuevo Que bueno ¿Cómo es el hardcore Del Minecraft? No puedes Morir Y tu objetivo Es pasarse El juego Aquí es lo mismo Pasarse el juego Consideraría Muchas cosas Que es conseguir Prácticamente Todo Es como empezar Desde cero Porque literalmente Empiezas desde cero Pero se te guardan Guimpas y otras cosas Y en PP Miren Si ahora nos metemos Aquí estamos Con Leo Y aquí te dice Bueno Algunas noticias Que ahora Los mapas Se cambian Cada 30 minutos Todas Antes había pocas armas Todas las armas Que están en el juego principal Están ahora en PP Ahora hay un nuevo Sistema rankeo No sé Sobre qué es eso Creo que Tiene que ver Con alguna tabla Y Bueno Reconstruyeron Algunas cosas Y ahora Hay tres Pasaron de tres Ítems Que puedes tener A cuatro ítems Después de Abbas Tenemos Bueno Class Que Bueno Aquí Es lo que tú Decides ponerte Por ejemplo Si quieres ponerte Ladrón En Force Casket Las gemas Que tengas Cesaracto O algún arma Que tengas Bueno Eso era Lo de PP Y ahora Empecemos Con lo Más Sí Vamos a decir Lo más Importante O lo más Destacado De la actualización Que vendría A ser Pues bueno Skins Si yo vengo aquí Consigui una skin Que es Infinity Goblet Blue Steel Que es acero azul Estas no añaden Nada nuevo Ni siquiera Mejoran Animaciones O efectos Del mismo Guantelete Solo le dan Otra skin Y hay skin Para el Mjolnir Para el El ataúd El stonebreaker La Cosmirrod El Hadron Enforcer Bueno Para el guantelete Viste Que van a En vez de ser dorado Es azul Es básicamente Eso Cada cierto tiempo Van a aparecer Bueno Cajas Es Cada cierto tiempo Porque a mi Me salió una caja A la hora Siete minutos En mi server privado Bueno Creo que puede salir Antes o puede salir Después Pero cuando Salga Se va a escuchar Una explosión Y un rayo Va a invocar la caja Y ahora Desaparece La cual desaparece Después de Tres minutos Y bueno No solo te data Con la caja Tienes Necesitas una llave Que aparece en el Modo hardcore Que es el nuevo modo Si le dan Alguna utilidad Eso si A mi También Me salió la llave Después de Una hora Veintisiete minutos Dentro del juego Como dije antes Creo que El tiempo Básicamente es Aleatorio Creo que te puede salir Antes o puede salir Después No estoy muy seguro De eso Pero Me da la impresión Porque Pasaron Ochenta y siete minutos En uno Y en el otro Pasaron Sesenta y siete Y bueno Ahora les dejaría Bueno Los clips De como se ve O sea Cuando me salió A mi la caja Como se ven Para que tengan Alguna idea Cómo se ve Cómo suena Y bueno Eso sería A generar la llave Para abrir Las cajas Las nano Cajas Ha pasado Exactamente Una hora Veintisiete Desde que estoy En el server En modo hardcore Y se escucha Una explosión Y tira Un rayo Que invoca Bueno La llave Y les aparece Después de tres minutos Aquí está Damos click La tomamos El maletín El maletín Después de una hora Siete minutos Aparece un maletín Mirá 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 Es donde se aparecía ¿Vamos a tomar? Ok ¿Y a dónde se guardó? Poco que en inventario ¿No? Bien Nano Case A ver Open Listo La llave que se consigue En hardcore En un momento más Lo voy a hacer Y mira, aquí están todas Bueno, ahora experimenté exactamente cuando aparecen las cajas y las llaves Es como una explosión y un rayo las va a lanzar directamente Un poco raro, sí, pero tienes que estar atento a ese sonido de una explosión Literalmente una explosión Si vamos al inventario, tenemos la llave y la nano case Entonces, si le damos click a la nano case Primero podemos ver los contenidos que en la nano da o de todos esos Y en las rarezas Y ahora vamos a abrir la primera Necesita farmear, o sea, necesita estar harto rato en un server Es como por probabilidades, ¿no? No es como algo definido Porque la nano case me salió a la hora 7 minutos Y la case me salió a la hora 27 Y bueno, vamos a open case Y nos toca algo bastante malito Bueno, nos tocó el Infinity Owlet Blue Steel Que es el guante Aquí hice un poquito de información Que es el guante del infinito clásico Bueno, ese ha sido el video de hoy Espero que les guste Traté de subirlo lo más rápido Pero igual me demoré un poco La próxima será más rápido Y sin nada más que decir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!